Unas 15 hectáreas en la finca que tiene la cooperativa en la Comunidad de la Ceniza fueron destinadas a la siembra de 30 variedades de café. Los resultados de este proyecto fueron dados a conocer a productores del grano, quienes son asociados. Durante un día de campo que se realizó en el lugar, los productores participaron en diferentes charlas, las cuales se brindaron por estaciones. Estamos transmitiendo los principales indicadores asociados a productividad, a costos y a prácticas que deberíamos, todos los productores, de utilizar, de aplicar en nuestros cafetales y queremos precisamente tener un buen cafetal. De manera que este es uno de los retos concretos de esta mañana. También los profesionales brindaron detalles sobre el comportamiento de la roya en el café y cuáles son las mejores prácticas para evitar que la enfermedad se propague. Sabemos que los cafetales han sido severamente afectados y entonces tenemos especialistas que les estarán conversando a los productores y productoras en relación a las mejores prácticas asociadas precisamente al control preventivo que debemos de hacer para tener una incidencia lo más baja posible. Otro de los asuntos que se trató es comercio justo, para que los productores usen buenas prácticas en sus fincas. Y de igual manera vamos a conversar sobre comercio justo, las prácticas que los productores y productoras deben de utilizar en el campo, debemos de utilizar para cumplir con la certificación de comercio justo. Como sabemos, vendemos en el mercado mundial café certificado, bajo este sello, pues que implica, lo cual representa una gran oportunidad porque los recursos que traemos nos permiten financiar programas específicos que tienen que ver precisamente con el mejoramiento de la productividad, el pago a la producción y bueno, este programa pues es muy importante dentro del marco del desarrollo integral que queremos desarrollar en Copeagri. En la actividad también se dio a conocer el nuevo proyecto de producción de cacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!